Buenos días. Bueno, quiero dar las gracias a la Federación Autismo Madrid y al Hospital Gregorio de Marañón, el que nos hayan invitado a estas jornadas. Y, sin más, tengo además el orgullo de presentar al doctor Álvarez Calatayud, médico adjunto de la sección de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital General Universitario Gregorio de Marañón, especialista en pediatría por el programa MIR en el Hospital Gregorio de Marañón, máster en gastroenterología pediátrica en la Universidad Complutense, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de probióticos y prebióticos, profesor asociado de pediatría de la Universidad Europea de Madrid, editor de varios libros y monografías sobre gastroenterología y nutrición pediátrica y numerosos capítulos de libros, artículos en revistas científicas, etcétera, además de ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Director de 25 cursos monográficos de pediatría en el Hospital San Rafael de Madrid, 12 jornadas monográficas de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Gregorio de Marañón y cinco cursos de divulgación sobre alimentación para padres dentro de la Semana de la Ciencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Buenos días, bienvenido, muchas gracias por su asistencia y le doy la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la mala invitación que me ha dado la Federación Autismos Madrid y CERMI. Es para mí un placer estar aquí agradeciéndole sobre todo la asistencia tanto a profesionales como a familiares de pacientes autistas. Como decía antes, el moderador de la mesa, soy médico adjunto de esta sección y no solamente quiero dar la charla, sino quiero compartir también esta ponencia con el resto de mi equipo de la sección de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Gregorio de Marañón porque la verdad es que los tres que formamos la sección somos un equipo y realmente desde hace ya unos años nos hemos incorporado al programa MITEA de aquí del Hospital Gregorio de Marañón como pediatras. Y aparte, como decía el moderador, pues creo que estoy aquí en calidad de vocal de la Sociedad Española de probióticos y prebióticos y es por lo que os voy a hablar de algo que es muy novedoso y que realmente, como decía Julio Zarco, llevamos más de 100 años sabiendo un poco de esa flor intestinal, pero que realmente desde hace muy poquitos años, apenas 10 años, ha empezado a cobrar una importancia, sobre todo a nivel de investigación básica, pues bastante prevalente. Bueno, antes que nada, como me imagino que no todos somos profesionales sanitarios, he querido hacer la charla para que conozcamos todos un poco, aunque yo no soy microbiólogo, que es esa microbiota intestinal, lo que antes se llamaba flor intestinal, que es la microbiota autóctona. Realmente es un conjunto de microorganismos que habitan sobre nuestra piel y en la superficie de esas mucosas abiertas al exterior. Tenemos todos un montón de bacterias dentro, algunas son estables, otras son transeúntes, que van y vienen y es algo que es esencial para la vida de los seres vivos. Hay una frase que dice el presidente de nuestra sociedad y es que realmente la vida seguiría si no existiera el ser humano, pero si no hubiera bacterias en el mundo, no podría haber vida. Eso es para que cojamos la importancia que realmente tienen las bacterias en la vida de este planeta. Muchas veces se confunden los términos de microbiota con microbioma. Hablamos de microbioma cuando es un conjunto de genes de todos los componentes de las microbiotas en un hábito determinado. Por ejemplo, hay un microbioma intestinal, un microbioma vaginal, un microbioma de la piel. Son términos que muchas veces se confunden. ¿Y cuántas bacterias tenemos en el organismo? Pues imaginaos, tenemos hasta 100 trillones de bacterias. Se dice pronto, serían muchos ceros que no sabíamos decir. Y esto ha ido aumentando porque antes la manera que teníamos de identificar estas bacterias que teníamos en el organismo se hacía por métodos de investigación de laboratorio básico. Se cogía una muestra de heces, se iba aislando los microorganismos, se purificaban y había una investigación y nos daban un montón de bacterias que teníamos. Pero había muchas que por los medios de cultivos habituales, en cuanto salían al exterior, se morían. Con lo cual, había muchas series de bacterias que realmente tenemos y que tenían funciones importantes que no sabíamos que las teníamos. Y desde hace unos años se ha conseguido que, mediante secuenciación genética, no solamente veamos las bacterias, sino que veamos los genes que tienen esas bacterias. Y hemos visto que tenemos unos 600.000 genes microbianos diferentes. Comúnmente, la población, aproximadamente la mitad, compartimos la mitad, como unos 300.000. Y en total, contando todos los individuos del género humano, esto está hecho a base de un proyecto muy importante europeo que es el proyecto Metagenoma, habrá casi como dos millones y medio de bacterias diferentes entre los seres humanos. ¿Y para qué sirven esas bacterias que tenemos dentro del organismo? Pues tienen varias funciones. Quizás la más conocida es el antagonismo microbiano. Esas bacterias que tenemos dentro del cuerpo lo que hacen es impedir que nos invadan otras bacterias patógenas. Quizás un ejemplo claro sea lo mejor todos los lactobacilos que tienen las mujeres en edad fértil en la vagina. Son lactobacilos que van creciendo por un pH muy bajo, muy ácido, y ese pH ácido hace que los lactobacilos puedan vivir dentro de la cavidad vaginal, pero que otras bacterias que son dañinas, como pueden ser las cándidas, la gardenela, al llegar a ese ácido se mueran. O sea, lo que están haciendo es compitiendo esas bacterias buenas, entre comillas, que tenemos, para que las bacterias malas, patógenas y perjudiciales no puedan intervenir. También interviene para aprovechar cierto tipo de nutrientes. Normalmente, nosotros la alimentación, la mitad de las cosas que comemos son hidratos de carbono, pero no todo lo que comemos es glucosa, ni incluso lactosa. Incluso hay mucha parte de la población que es intolerante a la lactosa y no lo digería. Pues todo ese exceso de hidratos de carbono que tiene nuestra dieta, gracias a esas bacterias que están en el colon, hacen que se puedan digerir y las podamos aprovechar. Hay otra serie de nutrientes muy importantes para el organismo, como son las vitaminas y los aminoácidos esenciales, que gracias a estas bacterias hacen que se pueden aprovechar muchísimo mejor. Si no tuviéramos esas bacterias en el intestino, necesitaríamos muchas más cantidades de vitaminas o de aminoácidos para ingerir. Y estas bacterias hacen que intervengan mejor. Y por último, y es una cosa que vemos hasta en los anuncios de televisión, interviene en el sistema inmunitario. Es lo que ayuda a mejorar las defensas, pues realmente hay muchos trabajos de investigación que confirman que esta microbiota intestinal realmente es un sistema, un ecosistema, como decía antes Julio Zarco, que vale para nuestro organismo para suministrar un montón de defensas e interviene en la organización del sistema inmune. ¿Dónde se encuentra esa microbiota que tenemos? Pues además de la piel, donde hay bastantes bacterias, hay dos cavidades muy importantes. Uno es el aparato genitourinario, sobre todo en la mujer interviene a nivel de la cavidad vaginal, y donde realmente tenemos ese gran ecosistema que interviene como un organismo, un complejo microbiano del organismo, es en el aparato digestivo, donde tenemos bacterias que van desde la boca hasta el ano, pero sobre todo están localizados la mayor parte en el colon. Ahí es donde tenemos la mayor cantidad de bacterias. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de esta microbiota? Teóricamente, cuando nacemos, nacemos con un organismo estéril, que ahora veremos que no es hasta cierto punto verdad, y cuando nace el recién nacido, pues intervienen muchos factores. El tipo de parto, que sea vaginal o cesárea, la alimentación que demos al recién nacido, la edad gestacional, esa alimentación que vamos a darle durante los dos primeros años de vida, el hecho de que haya tomado antibióticos, que el niño tenga infecciones e incluso tenga ingresos hospitalarios. Otros factores que nos parecen más raros, como que haya mascotas, a lo mejor, en esa casa, que seamos hijos únicos o tengamos una familia numerosa, que compartamos más bacterias, por así decirlo, que hayamos nacido en una ciudad o en un medio urbano, con granjas, con animales, el país donde hemos nacido. No es lo mismo nacer aquí en Madrid o en París o en Nueva York que nacer, por ejemplo, en Somalia, en un medio rural. Todas esas cosas intervienen en el desarrollo de la microbiota intestinal que vamos a tener. Comentaba antes que hasta cierto punto no sabíamos si realmente nacíamos con un intestino estéril o realmente había una colonización intrauterina. Parece ser últimamente que se están aislando en el líquido amniótico de las mujeres embarazadas que también hay bacterias. O sea, que antes del nacimiento también empezamos a crear ese tipo de bacterias. Lo que sí está claro es que hay factores muy importantes como pueden ser la toma de medicamentos, sobre todo antibióticos, las enfermedades que tenga la mujer durante el embarazo, la alimentación que tenga durante el embarazo, el estrés, contaminantes, que eso sí pueden influir para que el recién nacido nazca con un tipo de microbiota más rica o menos rica. Todos esos factores son muy importantes. Y como hemos comentado antes, el tipo de parto es fundamental. No es lo mismo nacer por un parto por cesárea, donde hay un tipo de bacterias que es muy importante que aumenta mucho, que son las bacterias, que nacer por cesárea. Parto vaginal o por cesárea. Realmente, cuando los niños nacen por cesárea, la colonización interviene más sobre la matrona, el ginecólogo, y hay muchísima menor diversidad microbiana y no es tan rica que por un parto por vía vaginal. Comentaba antes lo de la edad gestacional. Hay unas enfermedades muy graves en los niños prematuros, que son las enterocolitis necrotizantes, donde la diversidad microbiana es muchísimo menor y es más propenso a coger ese tipo de enfermedades. Y luego el tipo de lactancia, lactancia materna. Esto es una gráfica muy bonita donde veis la diferencia que hay entre la leche materna, con un aumento de un tipo de bacterias muy beneficiosas, que son las bifidobacterias, y las leches que dan de fórmula. Esto, además, es un concepto que ha cambiado porque hasta hace diez años se creía que la leche materna era un líquido estéril y desde hace unos años se sabe que la leche materna tiene bacterias y que esas bacterias son muy importantes y confieren muchas defensas inmunológicas para el recién nacido. Y luego, pues también interviene la alimentación que le vamos dando. La mayoría de los pediatras solemos hacer una alimentación escalonada y a lo largo de los meses, los primeros meses dejamos que sea, sobre todo, la lactancia materna lo que más tome el niño y le vamos a ir administrando una serie de alimentos de una manera que realmente tiene sentido común. Se le van dando las primeras cereales, las primeras papillas, más tarde se le empiezan a dar proteínas, primero de la carne, luego el pescado, luego el huevo. Y esto tiene una relación realmente con el tipo de bacterias que van a ir apareciendo en esa microbiota del niño pequeño. Según se vaya tomando un tipo de alimento, van apareciendo una serie de bacterias que van estando relacionados para tener una mejor motivación defensiva de esos niños. Y esto es un resumen de todos los factores que intervienen en el desarrollo de la microbiota. Me estaba pasando. Por ejemplo, lo que hemos comentado del embarazo, hay factores que son buenos, por ejemplo, una buena alimentación durante el embarazo, el que nazca por cesárea, la lactancia materna, una alimentación adecuada, el que esté en un medio rural con más bacterias. Y luego hay factores que son peores, como pueden ser la edad gestacional, el parto por cesárea, una lactancia artificial, el uso de antibióticos. Y esto hace que al final del segundo o tercer año, el niño cuando nazca tenga ya una microbiota que más o menos va a ser ya la definitiva. Y esto era un concepto que se tenía hasta hace poco, pero se ha visto que no, que en el adulto también, según la alimentación que vaya tomando, puede cambiar el tipo de dieta. Y eso es muy importante porque las personas que comen más fibras vegetales y más verduras, por ejemplo, tienen una dieta con un componente de bacterias que es más beneficioso que aquellas que tomen grasas saturadas y carnes, donde el tipo de bacterias cambia diferente, es otro fenotipo diferente y eso puede producir riesgos importantes a la larga como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, etc. Y simplemente hacer un comentario sobre la importancia que tiene el consumo de antibióticos tanto durante el embarazo o durante los primeros meses de vida. Esto es una gráfica que es en individuos ya adultos en principio y aquellos que consumen antibióticos tienen muchísima menor diversidad de bacterias que aquellos que no consumen los antibióticos. O sea, se pierden muchas bacterias que potencialmente nos iban a dar seguridad y proteger para las infecciones cuando se toma un exceso de antibióticos. Y esto tiene dos etapas muy importantes. Una, el embarazo, donde se ha visto que a la larga las madres que toman muchos antibióticos en el embarazo, los niños que nacen son más propensos a tener alergias, por ejemplo, y luego durante la lactancia, por debajo de los seis meses, aunque parezca que no tiene relación, pues aquellos niños que han tomado antibióticos por diversas causas y diversas enfermedades son más propensos a tener obesidad a la larga. O sea, para que veáis la importancia que puede tener el desarrollo de la microbiota en cosas que nos parecerían tan alejados como pueden ser las alergias o la obesidad. Esto es una gráfica clásica que hizo un pediatra francés hace ya unos años, hace más de diez años, que era para demostrar un poco la hipótesis de la teoría de la higiene. Hace unos años, hace más de cincuenta años, en la segunda mitad del siglo pasado, gracias al consumo de antibióticos y las vacunas, que evidentemente han sido beneficiosas para el ser humano porque han prolongado la esperanza al nacer, han ido desapareciendo enfermedades como pueden ser el sarampión, las paperas, las hepatitis, la fiebre reumática. Solo hubo un pequeño rebrote de la tuberculosis cuando los años del SIDA. Este tipo de enfermedades que han ido desapareciendo de los países desarrollados, de España, han hecho que vayan apareciendo otro tipo de enfermedades en relación con las enfermedades de un tomune, como puede ser la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple, las diabetes y, sobre todo, enfermedades de tipo alérgica, tipo asma. No tenemos tanto contacto con los alérgenos como teníamos antes. Entonces, el exceso de antibióticos nos ha hecho perder mucha diversidad microbiana y esto ha dado lugar, por una parte beneficiosa, que no tenemos tantas enfermedades infecciosas, pero otro tipo de enfermedades autoinmunes han empezado a aflorar. Y también la microbiota puede tener relación, y para eso es la charla de hoy, con el desarrollo cerebral y con el comportamiento. Este es un estudio que, aunque sea de 2011, se ha convertido en un clásico. Estos son ratones de experimentación. Unos tienen una flora bacteriana intestinal normal y otros son los que se llaman Genfree. Se les ha quitado la flora intestinal del intestino. Y esto se les metía en una habitacióncita pequeña y, a los diez minutos, los dos iban corriendo a lo largo de la habitación. A los 30 o 40 minutos, aquel ratón que tenía la flora intestinal normal iba siendo más cauteloso, pensaba que en un momento podía aparecer un gato, un depredador, iba moviéndose menos, quedaba más en las esquinitas y se iba moviendo menos. Y a la hora casi apenas se movía de la habitación y se quedaba resguardado temiendo el peligro. En cambio, aquel ratón que no tenía flora intestinal le daba igual y veías que a la hora seguía un poco deambulando por la habitación. O sea, perdía ese concepto que tiene que tener un ratón, que es estar alertante ante un depredador. Y esto incluso tenía una repercusión a nivel de células de neuroimagen. Y aquellos ratones que no tenían flora intestinal pues tenían una imagen diferente, menos enriquecida que aquellas que tenían la flora intestinal intacta. Y esto también… Hay otro trabajo de investigación también en ratones de experimentación, también llevado a cabo por el mismo grupo, demuestra que esto compara ratones con una flora intestinal normal con aquellos gen free. Entonces, se ponía ante una cajita donde había un ratón y una caja vacía. Entonces, el ratón que tiene la flora intestinal parece que se acerca muchas más veces a la cajita donde está el otro ratón, mientras el ratón que es gen free realmente va más a la caja vacía. Pero cuando además se le pone en el modelo un ratón nuevo y otro familiar, el ratón con flora intestinal convencional se acerca muchas más veces a conocer al ratón nuevo, mientras que el que es gen free, el que no tiene flora intestinal, le da igual que sea un familiar o no, se reparte casi a partes iguales el visitar al ratoncito con más familiar como al no conocido. O sea, realmente puede ser que intervenga la microbiota en el comportamiento social, ya os he dicho que esto es en animales de experimentación. Bueno, esto es un trabajo que publicó el grupo de Amitea sobre todos los pacientes que iban viendo. Y entonces, esto es para demostrar que realmente las enfermedades, vamos, los motivos de consulta, tanto gastrointestinales como de nutrición, que es lo que nosotros vemos en la consulta, pues tiene una prevalencia muy importante. Después de la visita al neuropediatra, yo creo que tanto los aspectos, los motivos de consulta de gastroenterología como los motivos de consulta de nutrición quizás sean los más importantes. Y esto nosotros veíamos en la consulta que, sobre todo a nivel de diarrea, dolor abdominal y estreñimiento, era un motivo de consulta y realmente los problemas gastrointestinales en los niños autistas son más frecuentes que en la población general. Y esto, visto ya como diagnóstico, vemos que además esos motivos de consulta muchos son lo que llamamos transformeos funcionales digestivos. O sea, esto es una definición revisada por unos criterios diagnósticos que se llaman los criterios ROMA-3, que empezaron en adultos, pero se ha extendido también a la población infantil. Y realmente era un cajón desastre de muchas patologías que no sabíamos la causa clara a qué era debido. Por ejemplo, un enfermo celíaco se sabe que su problema es que no tolera el gluten. Un problema de parasitosis, sabe que tiene una infestación por un parásito, pero realmente había un grupo de enfermedades como son los dolores abdominales crónicos, el síndrome del intestino irritable, que también es muy frecuente en adultos, que realmente no sabían a qué es debido. Y ahí veis que en los motivos de consulta que nosotros hemos visto, que están marcados en rojo, pues realmente dentro de estos trastornos funcionales metemos muchísima patología. El estreñimiento, los dolores abdominales, sobrecrecimiento en copresis, la diarrea crónica, o sea, hay un montón de patologías que realmente son trastornos funcionales digestivos y que son muy típicos de los pacientes autistas que vemos en la consulta. Y esto está relacionado con algo, un concepto que yo creo que luego la doctora Morena va a hablar un poco, que es lo que se llama el eje cerebro-intestino, que también lo ha comentado el doctor Zarco al principio, que hay una interrelación entre la patología que tenemos en el aparato digestivo, a nivel intestinal, y el cerebro. Y es probable que intervenga la microbiota en él, pero hay otra serie de conceptos como pueden ser la ansiedad, el estrés, la depresión, que condicionan que todo esto esté relacionado. Y, de hecho, muchas patologías que tienen síndrome del intestino irritable o patologías funcionales digestivas se tratan con un montón de medicamentos porque no se sabe cuál puede ser el medicamento ideal y por eso se utilizan antiinflamatorios para intentar bajar la inflamación del dolor, muchas veces espasmolíticos y, por ejemplo, hay problemas de tipo de diarrea o psicofármacos para intentar disminuir la ansiedad que tienen estos pacientes y, últimamente, también se utilizan probióticos en este tipo de patologías. Esto es para que veáis que se han agrandado un poco la imagen interna que en niños con síndrome del intestino irritable hay una microbiota diferente donde prevalecen una serie de bacterias que se llaman las protobacterias que están ahí, que están más aumentadas que en la población sana, que no tienen síndrome del intestino irritable y esto ha hecho pensar que en este tipo de patologías funcionales pudiéramos modificar la microbiota intestinal a través de unos componentes que se llaman probióticos y que luego hablaremos. Además, ya que estamos hablando de pacientes en TEA, se sabe que, después de las vitaminas, esto es un estudio del pediatris del año 2008, dentro de todas las dietas y componentes nutricionales que tenemos, una de las cosas que utilizamos es probióticos, en principio. ¿Y qué son los probióticos? Pues los probióticos son unos microorganismos vivos, realmente son bacterias que confieren un beneficio adecuado para la salud del huésped cuando se le administran las cantidades adecuadas. Hay que distinguirlo de un parámetro que sean probióticos, que no son bacterias, sino que son ingredientes que lo que hacen es ayudar a que crezcan este tipo de componentes que son los probióticos. Estos probióticos tienen unas indicaciones determinadas. Hay muchos trabajos de investigación con evidencia científica y se sabe que ciertas cepas, como veis aquí, a unas dosis adecuadas intervienen para ciertas patologías, como por ejemplo la diarrea aguda, el cólico delatante, el síndrome del intestino irritable, pero no valen para todas. Un probiótico funciona para una patología, pero no puede funcionar para otra. Entonces, esto está hecho en trabajos con evidencia científica importantes, grados 1A y 1B que lo confieren. Y esto os lo pongo porque no todos los probióticos son eficaces. Yo me imagino que vosotros vais a una farmacia o una parafarmacia y hay miles y miles de probióticos. Y esto os lo comentamos, lo estaba comentando con mi compañera de la consulta, que muchas veces hay muchos padres autistas que dicen nos hemos enterado que los probióticos son buenos para tratar ciertos síntomas de autismo. Entonces, nos traéis un preparado y decimos ese no vale. Los probióticos valen para cierto tipo de patologías, pero no todos los probióticos valen. Y eso es importante que lo tengáis en cuenta. Y esto incluso ha creado cierta confusión y escepticismo. El mundo de la microbiota y los probióticos tiene dos fases. Una investigación que parece que es maravillosa y que va a valer para todo y otro que llevan medicinas muchas veces alternativas y otro tipo de cosas, lo que ha creado cierto escepticismo que realmente no haya ciencia detrás de ello. Y es importante diferenciarlo. Y pasando ya a los niños autistas, esto es un trabajo donde realmente se ha visto que la microbiota que tienen los niños autistas es diferente a los niños que no tienen autistas. Y hay un porcentaje más alto de un tipo de bacterias que son más agresivas que se llevan los bacteroidetes. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque una de las líneas de investigación es intentar modificar esa microbiota. y en este mismo trabajo comentaba antes que el colon tenía muchas bacterias y lo que hacía era degradar. Una de las cosas que hace es fermentar ese tipo de alimentos que tenemos con lo cual crea una serie de componentes no muy agradables que son los gastos intestinales. Pues eso se puede medir también a nivel de laboratorio y veis aquí que por ejemplo los niños autistas tienen una serie de compuestos orgánicos volátiles totalmente diferentes son los niños no autistas y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay una microbiota totalmente diferente entre los niños autistas y los no autistas y eso puede tener una repercusión a nivel de investigación. Es más, en este trabajo se ve también que los niños autistas con grados leves en los score ATEC también se correlacionan con grados leves en los síntomas gastrointestinales y aquellos que tienen grados más graves en los score ATEC también tienen más parece que tienen más sintomatología gastrointestinal. O sea, puede haber una correlación entre los síntomas del autismo y los síntomas gastrointestinales y esto es bueno tenerlo en cuenta. Y esto es uno de los pocos estudios que hay donde una mezcla de probióticos utilizado entre tres niños con las limitaciones que tiene este estudio que no es un estudio doble ciego ni de comparación ni los mismos autores donde lo recomiendan que parece ser que tratando los síntomas gastrointestinales y mejorando los síntomas de confort y de calidad de vida del niño también parecen mejorar el score ATEC a nivel de comportamiento de sociabilidad de estar menos irritables y esto es bueno tenerlo en cuenta. Y ahora ya simplemente para terminar os voy a pasar un par de trabajos que no son mías que me han pasado a través de la sociedad de probióticos a través de una reunión que hay de científicos que es la Good Microbiota for Health que son esto está hecho el primero en animales de experimentación hay una madre ratoncita embarazada que se le inocula una especie de agente viral y lo que se intenta hacer es hacer un modelo experimental de autismo y entonces en este modelo de autismo se compara una rata que en principio no sería autista una rata que tendría ese modelo de autismo y otro grupo de ratones que tendrían ese modelo de autismo pero se les añade una bacteria un probiótico el bacteriudis frágiles en principio una cepa de esto y entonces se ve que varía que aquellas ratones que se les da el probiótico tienen marcadores inmunológicos que hacen que sospechar que haya menos inflamación intestinal que aquellas modelos de rata que se les ha inducido el modelo de autismo no se les da el probiótico o sea que la adición de probióticos en este modelo experimental de ratas mejora el comportamiento esto es otro dentro del mismo estudio otro modelo de ratas se les pone en un micrófono y lo que se hace es grabar los sonidos que emiten en las ratas y entonces se ve que aquellos ratoncitos que tienen el modelo de autismo sin el probiótico emiten muchos menos sonidos y menor duración que aquellos que se les da el probiótico con lo cual parece ser incluso que aquellos que se les da el probiótico emiten el mismo número de sonidos e incluso la misma duración que las ratas que no se les ha inducido el modelo de autismo y esto también tiene una relación con la diferente microbiota que tienen entre un modelo de rata que no se les ha inducido el autismo y aquellas que se les ha inducido el autismo y el último trabajo de investigación que son modelos no publicados es para hablar un poco del trasplante fecal no sé si lo habéis oído pero el trasplante fecal en el fondo es un poco de guarrería realmente se coge una muestra de heces esta muestra es filtrada se recogen aquellas bacterias buenas porque todo lo que tenemos en las heces habrá bacterias beneficiosas pero también tenemos bacterias a lo mejor de portadores del clostridium de antígenos carcinógenos o sea no todo lo que tenemos en el intestino grueso es bueno entonces se filtra y se cogen las más adecuadas se inocula bien por vía endoscópica alta por vía endoscópica baja a una persona que tenga menor diversidad y se intenta ver a ver cómo va la variación esto es un trasplante fecal que se ha inducido en muchas enfermedades en algún tipo de enfermedades digestivas ha tenido un éxito bárbaro en las diarreas residuantes por clostridium difícil en ancianos que no había manera de tratarlas y que ha venido se ha intentado también en la enfermedad inflamatoria intestinal en adultos pero hay que tener cautela lo digo porque a través de internet si veis trasplante fecal pues en América todo el mundo hace trasplante fecal y muchas veces no son ni médicos ni nada y es muy importante tener en cuenta que hay que seccionar donantes preparación de la muestra los microorganismos buenos o sea que hay que ser cauteloso con este tipo de cosas el caso es que este es el primer trabajo no publicado de momento que se ha hecho en Panamá sobre el trasplante fecal en niños autistas ¿no? se les hizo a unos niños de controlados autistas donde se les comparó con otros autistas y lo primero y lo primero que se hizo es ver la diversidad de microbiota que tenía y comprobar aunque realmente no era la misma microbiota la que tenían los dos ¿no? incluso la diversidad microbiana era muchísimo mayor tenían más bacterias de ellas beneficiosas aquellos niños no autistas que aquellos niños autistas y entonces lo que se les hizo fue hacerle un trasplante de cacas como suena así un trasplante fecal y entonces se vio que al mes de haber hecho el trasplante que es este de las deposiciones evidentemente había un aumento de diversidad microbiana en relación a los niños autistas antes del trasplante pero es que incluso a los seis meses esta diversidad microbiana todavía duraba o sea todavía tenían teóricamente bacterias buenas y vosotros preguntaréis bueno y para uno ¿qué quiere tener bacterias buenas? pues bueno es que esto tiene una repercusión clínica también se ha visto que aquellos pacientes que tenían después del trasplante fecal se midieron unos parámetros como era la distensión abdominal y el dolor abdominal y unos meses después disminuía el porcentaje de enterobacterias que eran las malas y disminuían esos scores de dolor y distensión abdominal o sea que parece ser probado clínicamente que también es bueno solamente concluir decir que el papel de la microbiota en el comportamiento parece una nueva línea de investigación que esto crea expectativas importantes tanto para los profesionales sanitarios como para pacientes y familiares el objetivo de ello es mejorar la calidad de vida hay que tener un rigor científico en los estudios no crear falsas esperanzas hoy por hoy no tenemos un probiótico ideal para el autismo hay probióticos ideales o más o menos recomendados para síntomas que tienen los niños autistas igual que los niños no autistas como pueden ser la diarrea clónica el estreñimiento el síndrome intestino irritable y esta es una frase sacada de la primera autora que dice que todavía queda mucho por investigar para determinar si los tratamientos que modifiquen la microbiota pueden constituir una terapia segura efectiva en los trastornos del espectro autista una reflexión final parece que existe una relación entre la disbiosis de la microbiota y las alteraciones del comportamiento y es posible que la modificación de la microbiota intestinal con el empleo de probióticos puede aportar beneficios a los pacientes con TEA simplemente acabar y dar gracias a la asociación española de probióticos sobre todo por haberme ofrecido las últimas diapositivas que están sacadas del gas microbiota 4G que hay foros y de debates como esta página del probiótico que podéis consultar y que luego hay una guía que se traduce en varios idiomas de la Organización Mundial de Gastroenterología donde para aquellos que queráis andar un poco en el conocimiento muy básico sobre la microbiota y los probióticos pues la verdad es que está bastante adecuada y nada más daros las gracias por vuestra atención Bueno muchas gracias vamos a pasar al turno de preguntas yo iba a decir yo iba a decir doctor que somos lo que comemos pero después de excusarle lo del transparellante fetal se me han quitado las ganas bien le voy a leer algunas de las preguntas que están llegando aquí a la mesa ¿cuál puede ser el papel del estrés en los trastornos gastrointestinales de las personas con TEA? pues yo creo que el estrés influye mucho en las personas con TEA en las personas que no tienen TEA con este tipo de trastornos funcionales digestivos y de hecho el eje cerebro-intestino aunque haya implicados desde neurotransmisiones microbiota y todo desde luego se cree que el estrés influye muchísimo pero tanto en las personas que tienen autismo como en las que no tienen y seguramente tienen muchísima razón y por eso he comentado antes que una de las medidas que se utiliza terapéuticas es la utilización de psicofármacos en ello Otra de las preguntas que ha llegado es ¿mi hija hace caca una vez por semana? ¿Ha llegado hasta bueno no entiendo esto de constipación o algo así ¿qué puedo hacer? ¿no es un problema orgánico sino de ella? ¿o es que no quiere hacerlo nunca? ¿toma Movicor diario una vez al día? Vamos a ver la mayoría de los problemas de esteñimiento en la infancia son problemas funcionales no son orgánicos no tiene que haber una causa que justifique lo que pasa es que si es verdad que la persona que me ha hecho la pregunta debería consultar con su médico con algún gasto entre lobo infantil porque a lo mejor esa toma de un Movicol diario que yo creo que está muy indicada se queda un poco corta porque lo que hay que intentar es que la deposición sea pues casi diaria y con eso seguramente aumentando las dosis y corrigiendo otro tipo de medidas terapéuticas se conseguiría una deposición más adecuada y con eso disminuiría seguramente no solamente el no ir al baño todos los días sino mejorar a lo mejor en problemas como la distensión abdominal el disconfort el dolor y las molestias pero yo creo que es conveniente antes que nada corregir eso y la verdad hay laxantes como el tipo Movicol que pueden ir muy bien pero a lo mejor es en dosis cortas a lo mejor debería aumentar las dosis y consultar con su pediatra y doctor la última pregunta ¿cómo se provoca autismo en los ratones? pues no me he podido extender la verdad es que no lo sé pero vamos a ver hay modelos de experimentación en animales donde inmunológicamente puedes provocar situaciones que parezcan a lo mejor que sea un modelo de colitis ulcerosa cambiando cierto tipo de linfocitos test y en este caso lo que hacían en las ratoncitas embarazadas era inyectar un antígeno viral que era ese que tenía el nombre tan raro de police no sé qué no sé cuántos números y lo que hacían eran disminuir ciencias vamos medidas cognitivas y hacer pues que el ratón pues tuviera menos sociabilidad menos comportamiento o sea simular un modelo de autismo en ratones sí eso tendría que ser un investigador básico el que os hiciera eso esas aclaraciones bueno pues nada más agradecer al doctor Álvarez Caratayuz por esta exposición y seguramente daré paso o vendrán a dar más un aplauso al doctor gracias 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 Gracias.